El laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Han pasado ya 23 años desde que empezó la aventura de una marca llamada Raylight. Es decir, prácticamente desde los comienzos del trail running actual. O por lo menos como lo conocemos la mayoría de nosotros. Yo, por ejemplo, empecé a correr bastante más tarde por montaña. Pues sí, fue en 1999, antes de que los informáticos empezasen a volverse locos y iban para anoyarse con el efecto 2000. Y de que si las calculadoras, los microondas y hasta las aspiradoras iban a volverse locas con el cambio de milenio. Y ahí, en 1999, estaba Benoit Laval, plasmando su conocimiento como ingeniero textil en unos prototipos y confeccionando un catálogo de apenas 10 productos y una rudimentaria web. Y lo hizo, ¿sabes dónde? Pues sí, en un garaje. ¿Te suena este tipo de historias, verdad? Y es que Benoit se dedicó a fabricar el material que él quería, el material que necesitaba para participar en carreras y que no encontraba en otras marcas. Productos que vendía en un pequeño tenderete en las carreras. Así pues, más de 20 años de trabajo, de entusiasmo, de pasión y de saber hacer han convertido aquellos 10 productos iniciales en lo que es hoy la marca. Unos años de trabajo desde el barro, por decirlo así, desde las carreras, para aprender y entender qué necesita el corredor. Y quizá por eso, Laval se metió de lleno y ha participado en 5 martones de sables, en una ultra del desierto de Gobi de 400 kilómetros, entre otras muchas. Y si por algo se caracteriza esta marca, Raylight, es por su dedicación y esfuerzo en desarrollar el material más ligero, más ergonómico e incluso, como ha sucedido en muchos modelos, innovador, quizás un poquitín adelantado a su tiempo. Pero sí que es cierto que la mayoría de ellos ha sido un producto realmente práctico. Pero desde Raylight tenían claro que no querían que esos productos fuesen para una minoría, para una élite. El interés de la marca era, y es, el corredor como tú, como yo, los que nos gusta salir de ahí fuera, disfrutar de nuestro entorno, pero también participar en carreras por el desierto, en la selva, en on-stop, por etapas, da igual, en ultras largas, muy largas. En definitiva, para el corredor que estamos en el pelotón. En estos 23 años, Raylight ha vendido más de 5 millones de productos y su lema, comparte la experiencia del trail running, no es únicamente una frase comercial. Es la forma en la que Raylight tiene de entender este deporte y que, por supuesto, los define como empresa. Entre 2016 y 2020, Raylight pasó a formar parte del grupo Rossignol y en ese impas, Benoit Labelle dejó la empresa. Pero en verano de 2020, cuando Raylight volvió de nuevo a ser una empresa independiente, Benoit se volvió a poner de nuevo a los mandos, recuperando lo que había creado en un garaje en 1999. En la Expo Villas de UTMB, el pasado mes de agosto, tuve la suerte de coincidir con Benoit Labelle en el stand de Raylight. Así que, ni corto ni perezo, le pedí si accedería a contestarme unas preguntas, a lo que dijo que, por supuesto, y de una manera un tanto improvisada, grabamos esta entrevista que te traigo a continuación. Espero que te guste. Bueno, Benoit, oye, tenía muchas ganas de saludarte, de conocerte, de saber tu opinión, me interesaba saber tu opinión de la que ha sido tu casa desde 1999, que hubo un paréntesis cuando lo adquirió Rossignol y luego volviste a la empresa. Me gustaría saber, cuando tú volviste de nuevo a la que era tu casa, lo que tú habías creado, lo que viste, si te gustó o qué te pareció lo que viste. Lo primero que me encontré cuando volví a Raylight, el primer gran problema era el COVID y que la facturación se había dividido por dos, por no haber carreras y, por tanto, menos usuarios comprando menos mochilas, menos material, por lo que empezamos por la mitad de facturación comparado con el pasado. Además, quizás los productos se volvieron algo menos innovadores, menos técnicos y se quiso ser más outdoor, más versátil y por eso quisimos volver a ser más trail running real, volver a poner el foco en el desierto, en productos para ultras, para usuarios reales del trail running. En cuanto al catálogo de Raylight, siempre la marca ha sido muy puntera en lo que son mochilas, desde luego, tu experiencia en carreras, con tu currículum de carreras, lo has llevado al desarrollo de productos, es decir, has creado lo que necesitabas, según tus necesidades, quizá la marca andaba algo floja de calzado. Para ti, ¿qué importancia tiene el calzado dentro del catálogo o qué importancia se le va a dar a Raylight, por ejemplo, al calzado? Entendiendo que las mochilas, realmente hay margen de mejora, pero bueno, es un producto que ya está muy evolucionado y quizás, no sé si es importante para vosotros el tema del calzado. Llevamos haciendo zapatillas desde hace 10 años, empezando despacio y con un único modelo. En la época de Rossignol se le dio un gran empujón al calzado y ahora mismo es aproximadamente un 20% de nuestra facturación, por lo que ya tiene cierta relevancia y queremos seguir mejorando y seguir en esta línea y es por esto que la futura colección, vamos a contar con suelas Vibram o partes superiores de Matrix y la propuesta es tener entre 5 o 6 modelos de zapatillas en el futuro y seguir mejorando. En cuanto a, por ejemplo, el tema de membranas, para mí Raylight siempre ha sido muy puntera en lo que respecta a membranas, de hecho, en las mejores carreras Tor de Jeans o Diagonal de Foo, Raylight se ve mucho en membranas, está probadísima la transpirabilidad, la resistencia, la calidad que ofrecen las membranas. ¿Vais a seguir en ese desarrollo o vais a centrar parte en lo que son membranas? ¿Qué vais a hacer en ese sentido? Tenemos una muy buena membrana que se llama MP Plus y que llevamos usando con mejoras desde hace 20 años y la capacidad de mejora sigue siendo el peso y la transpiración. Tenemos una nueva versión que es 60.000 de transpirabilidad y que es claramente mejor que en el pasado y sabemos que por ahí va el futuro. Por ejemplo, UTMB pide columna de 10.000 y esta lo supera por mucho, es muy ligera, muy transpirable y es algo en lo que seguimos trabajando. La posibilidad puede aún ser mejorada y estamos trabajando en esto con innovaciones. Raylight sí también ha sido de sobra conocido por su línea desértica. Pensar en Maratón de Sables era pensar en un equipamiento 100% casi Raylight porque cubría todas las necesidades a nivel de gorra, textil y por supuesto las mochilas muy prácticas para esa distancia. ¿Seguirá teniendo importancia la gama Desert en Raylight? Sabemos que las pruebas de desierto son un nicho, pero hice Maratón de Sables y otras muchas y entendí que se necesita de un material muy específico que requiere de un desarrollo muy concreto. Incluso vamos a organizar una carrera el año que viene en Jordania, en abril. La Raylight Desert Trophy de 100 o 160 kilómetros en 4 días y podremos probar más material allí con gente que nos ayuda a ello, comprender mejor todo el material, mochilas, sacos de dormir y seguir trabajando en este nicho. Y por último, Benoit, ya no quiero robarte más tiempo, entendemos o habéis entendido dónde está Raylight en la actualidad, pero ¿hacia dónde quiere ir Raylight en el futuro? ¿Dónde se quiere ver Raylight en el futuro? Intentaremos ver cómo evoluciona el trail running, parece ser que en Francia hay menos corredores en las carreras, en España parece ser que también pasa lo mismo y alguna gente está haciendo aventuras por sí mismo y estamos mirando cómo mejorar para ofrecer mejores mochilas para esto. Llevamos más de 20 años innovando y mejorando y seguimos esperando mejorar cada producto y aunque cada año pensamos que tenemos el mejor producto que podemos tener, pero siempre surgen nuevas ideas para mejorar. Muchísimas gracias Benoit por tu tiempo, encantado de conocerte, de hablar contigo y mis deseos es que, por supuesto, muchos éxitos a la empresa y también en lo personal, obviamente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí esta entrevista. La verdad es que repasándola los días posteriores pensé, ostras, se me ha olvidado de preguntarle esto o debería de haberle preguntado por aquello. En fin, ya sabes, cosas que pasan después cuando te paras a pensar, pero bueno, es lo que salió en ese momento y creo que lo que cuenta Benoit es bastante significativo, muy interesante y la verdad es que nos permite saber dónde está la marca y hacia dónde se dirige. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy, un poquito más corto. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes dejarme 5 estrellas en Spotify, 80 oyentes, ya lo han hecho, o sea que no seas tú la última o la última. Si me escuchas desde Apple también puedes dejar una reseña y desde iVoox, pues un me gusta o un comentario o otras cosas, estaría genial. Son pequeños detallitos que a ti no te cuestan absolutamente nada y a mí me ayudan a seguir adelante. Como siempre, gracias por tu fidelidad semana tras semana. Hasta el próximo martes, cuídate mucho y que tengas buena semana.